Siente a las 18 horas, por traslado aéreo en este caso, un chico de 15 años, politraumatizado. Bueno, cuando hablamos de un politraumatizado son traumatismos múltiples graves, un trauma de cráneo grave. Él venía en este caso con la vía aérea asegurada con una máscara laringia. Se compensó en el shock room y pasó a imágenes donde se, digamos, confirmó también un trauma abdominal. Él pasó estando estable a terapia intensiva, seguido por el equipo de terapia, de neurocirugía y de cirugía general. Bueno, durante la madrugada él presentó dos descompensaciones en cada oportunidad. Entró a quirófano, se le hizo primero un control de daño, digamos, y después hubo que entrar de nuevo por descompensación, donde hubo que hacer otro procedimiento que es una splenectomía. Así que él está crítico con los parámetros de, digamos, los parámetros de monitoreo continuo sostenido con drogas vasoactivas en asistencia respiratoria mecánica muy grave. ¿Qué es una plenectomía? Es plenectomía, le tuvieron que sacar un órgano, el vaso en este caso. Gracias. 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 Gracias.